Aquí vamos, buenos días, buenos días, buenos días familia. ¿Cómo están todos? ¿Qué es lo que dicen? ¡Bien! Bueno, aquí vamos los series 5-6, buenos días para todos, que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. ¡Amén! Vamos a ver, Augusto, algo corto, breve, por favor, ¿qué usted tiene que decir a Puerto Real en el día de hoy? Bueno, en esta hora yo tengo para decirle al doctor Puerto Real Reyes, que por favor tome conciencia y cárte en el asunto, porque él sabe que el dinero ya está aquí, él sabe que el dinero llegó y todo depende de dos palabras de él. Si él quiere salir de la cárcel, que diga dos palabras a favor de los rosarios, o si no, se hundirá. ¡Para Chirola! Bueno, allá, allá, digan algo, por favor, breve, por favor. Y quiero decirle también a Adolfo del Rosario, que las pruebas que él tiene, que las entregue, que hable, o calle para siempre, ahí se quedará. Así que todos unidos jamás seremos vencidos. ¡Eso es así! Bueno, seguimos, diga Loli. Aquí vamos con Dios, rumbo a la capital dominicana, rumbo a la Fiscalía. Amén. Esperamos que la audiencia que tenemos ahora en la Fiscalía, que el doctor Puerto Real tome conciencia, hable y aclare. Amén. Porque él sabe que estamos ganados y que el dinero entró al país dominicano. Amén, así es. Esperamos que todos los rosarios, hoy, vamos rumbo a la Fiscalía, para, para lograr nuestro éxito. ¡Felicidades! Así es, felicidades. Y las mujeres, ¿no van a decir algo? ¡Que vamos a entrar a los nuestros y hay que dárnoslo para entrar a nosotros! Así es, así es, vamos para encima, vamos para encima. Bueno, aquí vamos todos los series 5-6, rumbo a la Fiscalía de Ciudad Nueva. Así es que vamos a defender lo nuestro, todo. Seguimos. ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¡Para atrás ni para coger el impulso! ¿Qué decís? Prohibido rendirse. Prohibido rendirse. Así es, súbelo. Vamos saliendo, vamos saliendo. Amén. Aquí estamos montando las primas. En minutos estamos allá.